Este contingente de policías, de oficiales de la policía bancaria que están esperando entrar en acción. Como les digo, miren, traen sus extintores y estamos viendo cómo están formadas, esperando la orden. También aquí, precisamente, en donde nos encontramos sobre 20 de noviembre, mi querido Toño, te estoy mostrando las imágenes de estos cientos de oficiales de la policía bancaria que tendrán su gran responsabilidad de mantener el orden en las manifestaciones del día de hoy. Si se llega a cortar, mi querido Toño, te encargo, te encargo, por favor, que me ayudes. Pero, bueno, pues estas son las imágenes de estas mujeres que también deberían de estar siendo, por qué no decirlo, parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Esperemos que no sea como en otros años, que terminan siendo blanco de los ataques, de los abusos, de esas que, manifestándose contra la violencia, hacen precisamente todo lo contrario y violentan a estas mujeres que, he estado diciendo, Toño, llevarán sobre sus hombros la gran responsabilidad de mantener el orden de proteger a las participantes que, en su gran mayoría serán pacíficas, pero, pues, estos últimos años nos han confirmado que hay infiltración violenta en esos grupos feministas, mi querido Toño. Vicente, yo tengo el gusto de poder decir que, como muchos miembros de esta nuestra gran audiencia, conozco a esas mujeres, algunas de esas mujeres, que han decidido unirse a la fuerza, a la fuerza pública, para, pues, llevar a cabo esa idea de justicia, de la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que les corresponde. Muchas de esas mujeres que estás tú transmitiendo en estos momentos y que protegerán la paz y la seguridad hoy, durante las marchas por el Día Internacional de las Mujeres, son abogadas, son madres, son hermanas, son, pues, parte de nosotros, son pueblo uniformado, hay que decirlo con todas sus letras. Muchas de ellas son hijas de otras mujeres policías o de otros hombres policías que, verdaderamente, tienen esa idea, una idea de unirse a la fuerza por la justicia y no como en lo desafortunado que ha sido la historia policíaca en México, por una idea de poder o de corrupción. Esta es una nueva generación de policías de la que muchos estamos muy, muy orgullosos. Y a mí, pues, me preocupa que desafortunadamente, teniendo tanto potencial, siendo personajes, siendo, pues, los profesionistas que se dedican a la protección y a la seguridad, tengan que enfrentarse cada año a este tipo de situaciones terribles, de violencia, en los que a veces no pueden siquiera intervenir, sino solamente mantener la paz sin el uso de la fuerza. Yo, te soy perfectamente honesto, ayer me costó mucho trabajo escuchar las declaraciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que aseguraba que, bueno, pues, en caso de que ocurra algún tipo de agresión, van a haber también elementos, personalidades o personajes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que, en frente de ellos, van a pedirle a la manifestante o al manifestante que incurra en actos de violencia, que deponga, así lo decía ayer Claudia Sheinbaum, las herramientas que trae, que las entregaran, imagínate, ¿no? Entonces, yo creo que más que eso, deberían permitir que se salvaguarden los derechos humanos de otras personas. Si van a estar ahí, si va a estar ahí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debe proteger, que no se violen los derechos fundamentales de todos y de todas los que asistan a esa marcha, que esas mujeres que hoy usted ve uniformadas, yo me imagino algunas con nerviosismo, pero con toda la valentía, sean protegidas ante cualquier tipo de agresión. Eso es el llamado que yo haría, y que no se quede nada más en la solicitud amistosa de, oiga, le ponga las herramientas, no, 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 aquella o aquel que infrinja la ley, tiene que enfrentarla con las consecuencias y las sanciones, al menos una detención, en mi opinión, Vicente. Mire, me comentan que hemos perdido desafortunadamente la comunicación con Vicente Serrano, estamos intentando restablecerla, está intermitente su señal, usted lo vio, está caminando ahí sobre la avenida 20 de noviembre, si no me equivoco, que me corrige el equipo, pero según yo está ahí, en la avenida 20 de noviembre. Estamos intentando reconectarnos con él en un día muy importante, el Día Internacional de las Mujeres. Hoy me llama mucho la atención y le voy a pedir a don David que siga con esta transmisión, no le voy a cortar, pero vaya por favor usted, don David, al tuit de Greta Thunberg, quien hace un mensaje, yo sé que es un personaje que a muchas personas no les gusta, es una joven que desde hace muchos años ha luchado con toda la congruencia. Le digo, a mí lo que me llama la atención y lo que me gusta de, en todo caso, algún tipo de luchador social o de política o política, es que exista la congruencia. Creo que hay muy pocos congruentes y hay muy pocas congruentes en la política y en la lucha social. Por eso es que yo hablaba hace rato de Andrea Chávez como verdaderamente, en mi opinión, una clara próxima presidenta de México, de eso estoy convencido. A mí me parece también que si alguien ha sido congruente en su discurso ambientalista, ha sido Greta Thunberg, quien no, ni siquiera para asistir a las reuniones de Naciones Unidas sobre cambio climático, ha utilizado un avión. Imagínese usted, ha viajado desde su natal, Suecia, hacia Nueva York. Lo hizo una vez a bordo de un barco que se movía por el viento, ¿no? Imagínese usted, en una travesía de varios días, sin baño, imagínese, ¿no? Una situación verdaderamente peligrosa. Ella me parece que es muy congruente. Y, pues ahora, este es uno de los mensajes que ella publica en sus redes sociales. El Día Internacional de las Mujeres no es para celebrar, es para protestar y generar una realidad sobre el hecho de que haya personas que todavía siguen siendo oprimidas o tratadas distinto por su género. Y ya estamos de vuelta con Vicente Serrano. Vicente, se nos cortó por un poquitín, pero ya estamos de vuelta contigo. Estábamos hablando de la fuerza de las mujeres policías ahí, ahí, ante la marcha del 8M. Claro que sí, mi querido Otoño. Oye,